Más de un centenar de personas se beneficiaron con el primer vuelo solidario, que partió cerca las 16 horas de este jueves desde el aeropuerto de Alcantarí con destino a Monteagudo. El avión que se trasladó hasta el municipio sauceño tiene una capacidad para 200 personas, informó el secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Carmelo Valda. Han sido afectadas especialmente las plataformas, no hay salidas de Sucre a Monteagudo, están suspendidas, por lo tanto, el gobernador ha hecho la gestión con nuestro hermano presidente, quienes están coadyuvando para los vuelos solidarios. Hoy será el primer vuelo, saldrá un rato más, ya está en camino la Fuerza Aérea, quienes son los que van a hacer el transporte y el costo es 80 bolivianos. El tramo es Sucre-Monteagudo, Monteagudo-Sucre. Se han registrado alrededor de 100 personas, ahorita están unas 70 personas, espero que todavía hay tiempo para que lleguen, sin embargo, ya está garantizado el primer vuelo solidario de Sucre-Monteagudo. La población destacó la iniciativa de autoridades de la Gobernación de facilitar su retorno hasta Monteagudo, debido a que las vías camineras están intransitables. Es importante porque, mira, hemos estado varios días sin poder pasar, así que ahora estamos tranquilos, esperando que llegue el avión, pero siempre es importante llegar al destino, ¿no?, llegar a su casa. Con la tristeza que nuestro pueblo se ha inundado, y con todo eso estamos muy tristes que allá están nuestras familias, y la perdición que tenemos en nuestras casas. Desde Monteagudo, el retorno se programará una vez que se complete la capacidad de la aeronave, el costo del pasaje es de Bolivianos 80.